Hola, hola mi Golden Family, nuevamente con ustedes brindándoles oportunidades y opciones de arreglos para obsequiar en un día especial. Hoy vamos a hacer un arreglo de bienvenida para una bella beba. Nos dijeron que era una linda niña y entonces bueno, vamos a acomodarlo con muchos globos, nuestro peluchito de bienvenida bebé, color rosa, como es una niña, vamos a hacerlo todo rosa y fucsia, súper llamativo y unas golosinas para esa bella madre para que pueda comer dulces, bastantes dulces mientras que anda cuidando a su bebé precioso. Hoy vamos a usar una caja 17x17 pintada de color blanco, la decoré muy sencilla pero súper tierna de color rosa y fucsia con nuestra identificación, nuestro logo, a un ladito nuestra publicidad y ya coloqué mi peluchito. El peluche, como siempre colocamos nuestras peluchas, nuestras botellas con nuestro palo de altura o brocheta pero en esta ocasión usé palos de globo delgado que son más largos y son un poco más resistentes. Le puse dos lacitos al peluche con cinta de raso o de tela color fucsia. Si quieres saber cómo puse nuestro peluchito súper estable que no se va a caer, suscríbete a nuestro canal, sube sube todos esos videos y allí verás cómo llegué a este paso. Voy a comenzar a colocar mis golosinas, como ven son golosinas diversas, golosinas variadas entre chocolates, galletas y bombones. Voy a comenzar a colocar los chocolates para luego colocar los globos. Voy a voltear mi cajita aquí para colocar con mucho cuidado las golosinas. Las golosinas en este caso las sellé unas con palitos de brocheta de altura como ven, silicón, mi palito y cinta adhesiva y otras con palitos de globos que también le dan esa estabilidad. De igual forma, silicón, el palito y cinta adhesiva. Igualito les va a dar la estabilidad a la golosina. Vamos a colocar esta. Ahorita voy a voltear para que vayan viendo cómo van quedando. De igual forma, voy a colocarle cinta adhesiva para irla sellando entre ellas. Si no te has suscrito a nuestro canal, pues suscríbete y activa esas notificaciones para que te lleguen. Te suene esa campanita cada vez que publiquemos un video nuevo. Vamos a colocar esta por aquí. Tratando de colocar todas las golosinas en un solo sentido, o sea, en un solo lado, porque tiene muchos globos y la caja no es tan grande. De igual forma, es posible colocar los globos allí. No es imposible. Voy a ayudarme con mi tijera. Abre un huequito porque hay cinta adhesiva adhesiva allí y no puedo incrustar mi palito. Vamos a colocarlo por aquí. Vamos a ver cómo colocamos estas golosinas. Pongo aquí y pongo un poco y puedo colocar aquí de este lado para luego colocar mis bombones. Pongo aquí. Luego colocamos los bombones. Podemos colocarlos tanto sueltos como juntos, no hay problema. Vamos a abrir esto aquí y colocamos los bombones poco a poco. Con mucho cuidado, como siempre les he dicho, coloquemos los bombones con mucho cuidadito al momento de colocar nuestro palito de brocheta, abro el huequito y saco el palito para no romper mi bombón al momento de incrustarlo porque como le coloque viruta a la caja, hay residuos de silicón, se pone súper duro y al momento de incrustar el palito se me puede partir el bombón, se me puede romper el envoltor. Pueden seguirnos por nuestras redes sociales, Academia Golden Surprise, como también en goldensurprise.ar que es la página de la tienda. y voy a colocar estos que quedan por aquí y comienzo a colocar mis globos que son bastantes globos grandes para darle la bienvenida a esta hermosa bebé a la princesa. Cualquier comentario, cualquier sugerencia, cualquier información, cualquier duda, pueden dejarla por aquí abajito y nosotros les responderemos con la brevedad. posible brindándoles toda la información que deseen y aclarando todas las dudas que puedan tener. De igual forma pueden dejarnos su correo electrónico y la Academia Golden Surprise les obsequiará un video de nuestra caja cajita tía amor que es súper pedida en la empresa. Así colocamos ya nuestras bolsinas. Ahora voy a colocar mis globos que son bastantes y son grandes. Voy a comenzar con el más grande que es la bebé que tengo aquí. Una bebé súper hermosa, a mí me encanta este globo, pero es un poco complicado manejarlo por lo pesado que es y grande. Entonces lo ideal es poner que es el primero que colocamos para luego tapar los espacios con el resto. Coloco a la bebé. No la quiero colocar en el centro, entonces la coloco un poco diagonal, incrustándola lo más que se pueda para así poderle dar un poco más de estabilidad. Déjame ingresarla así. Eso. Ahora voy a colocar mi corazón. De igual forma con ayuda de mi piqueta o la tijera voy a cortar los palitos de globos en punta porque así son un poco más sencillos al incrustarlos en el tecnopor o anillo. Coloco el corazón aquí, tratando de darle un poco también, tocar un poco con la bebé. Y voy a comenzar a colocar los pequeños. Voy a colocar el pie por aquí, la patita que dice Kids and Girls. Una bella bienvenida para esa princesa. Vamos a cortar aquí un poco y colocamos esta estrella por aquí. Ya al colocar los más grandes, los pequeños es mucho más sencillo colocarlos e ubicarlos. Después, con ayuda de cinta adhesiva o cinta doble cara, nos ayudamos a colocar y a pegar cada uno de los globos. Vamos a sellar esta corona un poco. Acuérdense que yo coloco los globos y el cupón del globo lo sello con cinta adhesiva para que el globo no me baile al momento de colocarlo en el arreglo. Vamos a ver si colocamos esta estrellita por aquí atrás. De igual forma corto mi palito en punta. Y luego, con ayuda de mis pañuelitos, termino de tapar todos los espacios. Vamos a mover este piecito de aquí, ahorita lo volvemos a colocar para colocar nuestra estrella. Y voltear el arreglo para que vean lo hermoso que está quedando este arreglo. Luego, con los pañuelitos, tapamos todos los espacios y listo, está listo nuestro arreglo para la princesa, la princesa Morazmi. Y así queda mi hermoso arreglo. Seguimos tapando los espacios con los pañuelitos y ya al final le damos ese toque espectacular de detalles, la personalización de cada uno de los globos. Y está listo este hermoso obsequio para la bella princesa, darle la bienvenida a este mundo. Espero que este obsequio les haya encantado, les haya gustado esta bella opción para bienvenida. Como siempre les informo, se puede variar un poco la temática. Si puede ser de amor, de cumpleaños o simplemente como ahorita, una bienvenida a la princesa Morazmi. Cualquier comentario, cualquier sugerencia e información, déjanoslo por aquí abajito. Suscríbete a nuestro canal y síganos por nuestras redes sociales. Chao.